Vale, bien, nos ha dado contra una puge Habrá que posicionarse bien para que no nos dé la ulti Al Argus y a mí a la vez Y ya está, pero bueno A ver, matchup Debería ser facilillo para mí, ¿no? Ahora que estoy pensando Va bien, Shell Vale Vamos a ver un poquito Menos mal Se me ha olvidado que se pushaba de una, tío A ver si le gasto el Shell Mmm Joder Vaya pif, le tira al Argus, tú Eh, me han timado El warchi me dijo que era como el 2 de Wukong O sea, el 1 de Wukong Me piro, tío Paso Ahora no estoy seguro, tío Igual estoy tripping Igual le pregunté que si era como el 1 de Wukong Y me dijo que no Creo que, creo que es eso No, pero no es porque vaya línea recta Es porque se puede modificar El... ¿Vas a jugarle con la Mabel? ¡Hombre! ¡Hombre! Como pano, cabrón Ya, ya, pero que ahí estaba pelado de manada, ¿no? No quería tirar el 3 Entonces no se puede modificar de sitio, ¿no? Vale, vale Las lo tiras y ya Y vas para línea recta No le puedes hacer un flick con la cámara ¡Coño! ¡Coño! Por intentar hacer un play, tío Me cago Oye, vaya hostia me ha dado, ¿no? ¡Su puta madre! ¡Se me ha quitado mil! Con el combo Vaya guantazos, tú Me lo habrá robado, supongo Me ha llevado el rey además, ¿no? ¡Oy! ¡Joder! La verdad es que prefería jugar Heimel, ¿eh? Menos responsabilidades Solo había que darle el click izquierdo Algo imprescindible subirse, ¿no? Supongo Full Genji ya, bueno Vamos a hacer esto rápido Voy a timear mi blue Ah, ¿no me lo ha robado? Pues es que se ha cuajado Menos mal que se ha llevado esta vaina, tío Eh, pues, matcha A ver, es que no sé, tío Cada vez que me muero Cambio de idea Pero es que No tengo nada para evitar el El combo O sea, lo tengo que esquivar Por cojones No tengo dash ni nada Habrá que ver, ¿no? ¿Qué coño hago? Supongo que el late Lo puedo matar de un combo Más o menos Con Genji y demás Vaya, por Dios La base No dice hacerme el Kronos ahora O el Divine, tío Es que como no me haga Divine Esa me es el Divine, supongo Esa me es el Divine, supongo Bueno Está complicado Como tiene la ulti bien Uf, menos mal Oye, no veas la debida que tiene el Argun, ¿no? ¿Qué cojones? Ya vaya Vale, bien Pues muy buena kill La verdad Muy buena kill Vamos a pillar el Divine Y ya Toma por culo Y luego me hago el Kronos Y el Bowels Y me falta Me falta cooldown, ¿no? Bueno, con el Blood Supongo que lo completo Pero ¿Que me haga un Soul Game? Es que no me haga un Soul Game, tío ¿Cófres? ¿Está aquí atrás? Es verdad Un Mirding, un Mirding ¿Eso es bueno con Era, tío? Supongo que sí, ¿no? No sé cómo de bueno será Una mierda porque me venta Hace que muere Argus Ah, pues entonces No me hagas eso ni loco Vale, buen poke Vale, buen poke Va a limpiar esta wave Va a quedar rápido Para el Divine Y luego está más activo Para el Red Vale, me sirve muchísimo Vale, quedo rápido Vale, me sirve Vale, me sirve Vale, me sirve Puto muerte ¿Cuántos segundos me quita por básico? ¿Un segundo? ¿Qué dice Carlos? ¿Era un horrific? Ah, yo tengo a Argus en un segundo Bien Corre Argus, muérete ahí Que tiene la torre el bicho este Ah bueno, espérate Bueno, da igual Se me ha olvidado que eso venía conmigo, tío Entra en CD al instante Lo acabo de probar Si funciona, se activa en cuanto cae Ah, pues entonces sí me lo hago ¿Este que me está mirando el fire o qué? Ah no Se ha pillado una gema, tío Tío, este tío está fatal del coco, eh Joder, no me muevo, cabrón Me cago, tío Lo podré matar con 800 de vida menos, tío O es jugársela Es que quiero este red, la verdad Argus picha ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Por qué has dejado que me reventase el culo, tío? Corre, corre, cabrón Bien Bien, bien 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 Y se falla A ver, muérete ahí, bicha Pero Quiero atacado, tío Joder, no quiero jugar más a este personaje Este pago está trifásico, tío Déjame en paz, tío Chico, creo que lo puedo matar, ¿no? ¡Coño! ¡No! ¡No! Puta, tío Me he quedado medio segundo para el uno Al tres, perdón Eh... Mirdin, ¿no? Joder, qué mal, tío Qué mal No tenía que haber muerto ahí Ni de coña Pero bueno Me la he jugado demasiado Pensaba que iba a ir por el otro lado, tío Bueno, no puede llevarse nada tampoco Para curar el fénix Pero No creo que le dé tiempo a curarlo entero, ¿no? Y si se pone a curarlo me hago el fire Además tengo el babbles Que igual no me lo tenía que haber completado Pero Bueno, sí Lo podré one-shotear, tío No se va a pillar el babbles este tío Bueno ¿Qué le ha pasado a mí, uno? Oye Me está follando el culo ¿Qué pasa, tío? Venga, va a quedar rápido Me da miedo ¿Qué dice Iván? Hostia Me está follando el culo ¿Qué hago, tío? Tengo que blinquear su combo Y ya, supongo, ¿no? Pero claro Luego le activo el Gengis Cronos Pendant Lo va a tener a melee prácticamente Fua, no sé yo, ¿no? Se me está complicando, ¿eh? Se me está complicando un poquillo Vamos a esperar a que tenga el mierdín Argus, a mi lado No me puedo mover, tío La verdad que no sé por qué coño se ha puesto a comprobar El red O sea, si no lo podía coger ¿Dónde va? Medio rarete, pero bueno O sea, supongo que Tengo que hacer un quiebro Pero es que si me da el 1 me muero Directamente, tío Con esta mierda de bubila asquerosa, tío Ah, es verdad que me había hecho el metritas, vaya O sea, para decirte que me he estado muy antiguo Y aquí estoy trabajando Me he sido entregando dinero para darte subs Muchas gracias, mi loco Voy a pillarme un sprint root como un campeón, eh Voy a hacerme un par de waves Y me voy a cascar un sprint root Bueno, a ver, frate He visto que tenía el mierdín completado He visto que tenía el apotis de daño Y digo, bueno, picha, si no lo mato ahora, cabrón Hostia, ¿podría haber finishado? Pues no estoy seguro Igual sí Me he empanado, tío Bueno, da igual Holdeamos para el Argus Porque si no, no lo mato ni de coña Y esta vaina Bien, no, esto también Vamos a holdear para el red también Planar es lo que separa un rúler Toma, Argus ¡Pum, pum, pum! Y una cosa Este tío es gilipollas ¿Por qué coño no la ha matado? ¿Qué ha hecho? Si te alejas no sigue Picha, pero si está uno de vida ¿No? Finiciado ya, ¿no? Sí No tienes que tirar ¿Cómo? ¿Uno Sentry para qué? Nada, para Para tocar los huevos Por si acaso Él pone alguna o lo que sea Vale, Platino 1 Bien Vamos subiendo Nos saca Puch ahora A ver qué tal El Centro de la que dice